Las 12 uvas de medianoche, así como otras frutas típicas de la época de fin de año, como las manzanas de corona, se pueden encontrar sobre toda la calle Rubén Darío, donde comerciantes abarrotan sus aceras esperando el buen visto de sus clientes. No obstante, los vendedores advierten que este año, incluso comparado con el 2020, año de la emergencia sanitaria, ha sido poca la afluencia de compradores. El movimiento ha estado calmado, esperamos que dentro de unas horas se pueda poner mejor. No hemos vendido lo que hemos vendido otros años, correcto. Pues más antes, a estas horas, usted podía venir y estábamos ocupadísimos. También los vendedores de ropa, quienes esperan a quienes vayan en busca de su estreno para el último día del año, reportaron que este cierre de diciembre ha sido especialmente difícil para sus negocios. La temporada sí no ha servido para nada. O sea, las expectativas que nosotros teníamos no han sido las que nosotros esperábamos. La verdad que creo que todos, todos hemos sufrido este gran bajón. Todavía el 2020 sí se vendió un poquito más para el diciembre, a pesar de que veníamos de un encierro de casi cuatro meses, sí se movió un poquito más. Pero nosotros pensábamos que hoy, que ya estaba todo normalizado, prácticamente todo el comercio y todo, iban a ser mejores los ingresos, pero han sido peores. Los comerciantes aseguran que el 2021 la inflación les ha impactado, porque han comprado producto a precios aún más caros que años anteriores, y que por ello ya no pueden permitirse las rebajas, porque corren el riesgo de perder sus inversiones. Agregan que pudo tener que ver el miedo aún latente a la pandemia, especialmente con las nuevas variantes como Omicron. Todo esto del COVID-19 vino a afectar bastante, ¿verdad? No solo a nuestro país, sino que al mundo entero, ¿verdad? Entonces, considero que esa es una parte importante del por qué las ventas han bajado, ¿verdad? Y otra es de que todo está muy elevado. Ahorita ya no estamos en otros tiempos de que se podía dar el lujo de dar a menos precio el producto. Hoy sí prácticamente que tenemos que ser exactos por un tema de que a nosotros también no están altos los precios, entonces nosotros también tenemos que buscar ganar. A pesar del desánimo, los comerciantes no perdían la fe en que en lo que resta del día pudieran vender y así empezar el año con el sustento necesario para sus hogares. Para la prensa gráfica, Ernesto Mayer.